clase 26 vamos a ver producción de voz de mí no de voz de voz nosotros como argentinos usamos el voceo nos hablamos de voz así es y no pronunciamos la zeta entonces vos la voz de voz y la voz de la voz son igual bien así es bueno el voz tenés razón voice over le dicen los estadounidenses estas cosas bueno simplemente unos pequeños consejos la mayoría de los juegos y en general cualquier producto hoy requiere voces es decir es poca las personas están dispuestas a leer hay géneros en particular por ejemplo aventuras gráficas juegos de rol con mucha carga de texto donde se supone que los jugadores están predispuestos a leer porque si quieren entrar más del mundo leen los artefactos etcétera pero incluso así juegos como world of warcraft y muchos otros te ponen por ejemplo en las misiones que es un montón de texto te ponen arriba lo que tenés que hacer sin explicaciones y debajo te desarrollan para tratar de captar los dos públicos el que le gusta leer y enterarse todo y el que simplemente quiere ir y partir cabezas y en general todos van a preferir siempre el doblaje que los personajes hablen y eso requiere bueno todo un presupuesto por aparte y hay una complejidad muy muy grande que tiene que ver con los actores que van a dar esas voces entra en juego lo que vimos en la clase anterior sobre localización respecto de los gustos culturales y las idiosincrasias de las distintas regiones donde vamos a poner nuestro juego entonces bueno los grandes consejos o los mejores consejos que se dan en torno a esto que para que nos entendamos es una es un oficio aparte por ejemplo acá en américa en el continente americano el país que tiene la mayor experiencia ya casi 30 años de experiencia profesional en doblaje es méxico méxico no dobla prácticamente todo lo que cine televisión son súper profesionales aparte son de muy buena calidad exacto son los mejores acá en argentina también se hace un poco cada vez más pero bueno argentina es muy pequeñito comparado a méxico y aparte de muy poca experiencia comparado a méxico pero ya se está haciendo y bueno se está descubriendo un nuevo oficio donde hay gente que empieza a entrenar la voz y empieza a tomar clases de actuación porque hay mucha de actuación obviamente es una actuación si no hay mucha de actuación es actuación es pura y dura por más que no le veamos las caras son actores y de hecho en el presupuesto de un juego te eleva muchísimo justamente la voz del actor si es un asunto delicadísimo porque el costo es muy alto y el guionista está directamente involucrado en esto el guión que nosotros escribimos con esos diálogos maravillosos que hemos inventado van a ser grabados por actores profesionales de voz y se tiene se tiene que escuchar bien tiene que sonar bien tienen que tener el tono que nosotros esperábamos que tuviera acorde al nivel de tensión que exige el juego es decir cuanto más profesional es el actor es más fácil de hacer por supuesto pero mucho está en nosotros especialmente estas dos cosas que dice acá primero trabajar con frases cortas no es lo mismo escribir si que guionar para audio el audio tiene que tener frases cortas contundentes sin ningún digamos este vestigio extra que no sirve el actor no puede estar dando un discurso porque la atención se pierde no no es lo mejor tampoco que en un diálogo alguien haga un párrafo muy largo no tampoco es bueno pero de última uno lo está leyendo la atención es otra esto que significa que cuando guionamos guionamos un juego por ejemplo no tenemos que cometer el error es una torpeza real que después cuesta mucho corregir mucho tiempo y muchas lágrimas sangre sudor y lágrimas cuesta mucho cambiar esas frases largas y geniales que hicimos para que estén escritas y dichas por el personaje en un globito o abajo por frases cortas contundentes directas que van a decir los actores así que desde el vamos cuando guionamos diálogo vamos a tener que pensar que puede estar grabado aunque no aunque no nos digan que va a estar grabado que no sepamos todavía tenemos que escribir diálogos con frases cortas contundentes y el mayor secreto o quizás el único secreto para nosotros por lo menos como guionistas después la cuestión de los actores de voz es otra completamente diferente es esto leer mejor dicho hacernos leer en voz alta las frases que nosotros ponemos que van a decir los personajes lo veremos nosotros cuando estamos escribiendo tenemos que leerlas y tenemos que actuarlas por eso está bueno tener un lugar donde nadie te escuche cuando estás escribiendo diálogos porque porque lo digo esto porque el escritor suele escribir en completa soledad en silencio a las 3 de la mañana dentro de un submarino bueno porque es lo que lo que nos impira el lugar donde donde podemos ser más creativos y uno tiende a escribir en silencio o sea es raro que uno esté hablando en voz alta lo que lo que escribe no suele pasar y si no al vecino pero si los diálogos cuando es hora de escribir los diálogos los escribís y los decís cuando los escuchas es diferente a veces los escuchas y esto es muy largo o suena mal o no es o no se entiende sin decirlo estamos fritos y otra cosa después que nosotros los escribimos diciéndolo hay que darlos a leer a alguien de confianza y se los da a leer como si fue como si fuese el futuro actor de voz que lo va a decir sí porque hay una cosa también que muchas veces por ejemplo si nosotros estamos haciendo un un videojuego que tiene un tono cómico y tal vez medio cartoon que un personaje haya un diálogo que diga una frase graciosa tal vez hablada no está tan buena o sea porque no es lo mismo leerlo o sea que escucharlo tal vez dicha suena tonta o sea no es graciosa por más que el actor sea genial no es graciosa entonces hay que tener cuidado como ayudamos a nuestros futuros actores de voz a dar el énfasis correcto en las palabras lo que nosotros imaginamos en nuestra cabezota bueno en el guión se suele ya por regla general escribir acotaciones esto que ven acá es debajo del título del personaje del nombre del personaje por este caso asesina debajo directamente debajo sin espacios y entre paréntesis se suele poner la acotación que es el estado emocional del personaje cuando habla lo que lo dice lo dice en ese estado emocional por ejemplo acá la asesina va a decir esto con rabia y qué dice dice dámelo es para tu corazón López ahora nosotros podemos ayudar muchísimo a los actores poniendo énfasis en determinadas palabras que queremos que digan con mayor vehemencia por ejemplo en este caso sería corazón yo quiero que diga es para tu corazón López o algo así y abajo López gritando dice la acotación va a decir no es mía es mía te digo por supuesto el actor de voz le va a dar toda la personalidad que quiera el actor en esencia pero yo remarcando resaltando subrayando específicamente determinadas palabras le puedo ayudar a que haga el énfasis correcto bueno esto obviamente lo hago también en el guión frases cortas énfasis subrayados para dar énfasis y por favor leamos en voz alta lo que escribimos otra cosa antes de terminar la clase que es importante recordar es que si uno va a hacer un diálogo especialmente pensando en un actor no en un actor de voz también tenemos que no se imagínense no se tenemos a brad pitt o angelina jolie que nos hacen el doblaje no se caramba bueno tenemos que saber cuál es la voz de brad pitt si tiene voz aguda si tiene voz grave si tiene la voz cascada bueno no sé entonces es cierto hay que personalizar el diálogo tiene que estar pensado para esa persona si es que tenés de antemano conocimiento de que va a ser tal actor una producción grande por ahí se sabe quiénes son los actores te dicen vamos a contratar a tal y le dicen wow ese tipo tiene un tono por ejemplo qué sé yo por ejemplo dicen este los chicos de pixar dicen bueno no de dreamworks vamos a hacer no sé gato con botas y quién puede poner la voz en español y antonio banderas y decir ah flauta un lujo no bueno entonces yo tal vez escribo las cosas que va a decir gato con botas porque las estoy escuchando como las diría banderas eso evidentemente ahí vamos a tener un gato con botas con acento castizo no es lo mismo si no sé Federico Lupi no pero digo algún otro de acá en la siguiente clase vamos a estar hablando de Rempi y algunos software que nos permiten escribir hiperficciones vamos 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 vamos